Con mucho ánimo iniciaron cientos de corredores y regios la carrera 42K este domingo. Con salida del Parque Fundidora, el contingente tomó Avenida Fundidora y posteriormente Avenida Madero, para seguir el recorrido a lo largo de importantes avenidas de Monterrey. En la salida se observaron familiares de participantes y espectadores que gritaban porras a los corredores, quienes contagiaban a los presentes con su energía y pasión por el deporte. Ya bien puesta, sí. Se trajo los regalos y se vino de pino. Bien, bien preparada con regalos y ya todos en el pinito. Yo corro todos los días, yo todos los días, mis hijas de hecho entrenan todos los días en gimnasia, están en un grupo de gimnasia en el grupo y pues nos gusta el deporte, mi esposa también, o sea todos estamos algo metidos en este ramillo. Pero participar en este tipo de eventos deportivos no es sencillo, para ello se requiere de una preparación previa. Pues lo que sucede es que tienes que tener una preparación muy especial, también la alimentación es fundamental y la constancia, permanentemente estar siempre a hacer distancia, montaña y pista también. Una semana previa, antes de una carrera, me preparo con buena hidratación, suficiente carga de carbohidratos, mucho descanso, dormir temprano. Además, minutos antes del evento es necesario realizar diversos estiramientos y calentamientos para evitar lesiones. Es importante estirar antes de empezar la carrera. ¿En qué consisten esos estiramientos? Pues principalmente son estiramientos en toda la parte inferior, cadera, piernas, tobillos, gemelos, en sí todo lo que se necesita para una carrera efectiva. ¿Qué estaba haciendo antes del evento? Pues un poquito de calentamiento para que no me afecte al empezar la carrera. Durante este domingo también se llevó a cabo el mini maratón, donde cientos de participantes entrenan para un día no muy lejano, también ser parte de un 42K. Camino, troto y he gateado, porque me he caído, pero así es. Practicamos de esa manera, ¿verdad? Allí cerca de la casa hay una plaza y es lo que estamos haciendo, el caminar y trotar por los vecinos. Como estamos ya jubilados, pensionados y ya a esta edad no dan trabajo, pues estamos haciendo ejercicio todos los días. Por el lapso de algunas horas, importantes avenidas de Monterrey fueron cerradas a la vialidad, aunque la mayoría de estos cierres fueron de manera intermitente. Con imágenes de Alfredo y Javier González, Abigail Arredondo, Noticieros Televisa.